Oye, mija, te necesito, amor Convítete, si te amo, mamá Como un cuchillo En la mantequilla Entraste a mi vida Cuando me moría Como la luna Por la múdica Así te metiste Entre mis pupilas Así que fui queriendo a diario Sin una ley Sin un horario Tú, tú, tú Así me fuiste despertando En cada sueño Donde estabas Tú, tú, tú Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Nadie lo buscaba Pa' que yo fuera tan feliz Pero conmigo Se ha olvidado de mí Y eso es para ti, amor Porque te quiero Música Música Ya no más Música Como la lluvia Y en pleno desierto Música Mojaste de fe Y en pleno desierto Tú, tú, tú Si me fuiste despertando Y en pleno desierto Y en pleno desierto Hay someplace Pero Cupidón Se ha olvidado de mí Música Música Convíbele, suciano magico